No nos dará tiempo. Tranquila, confía en mí. Dios mío, por fin. Liberemos todo el gimnasio, rápido. Vamos, vamos. Urrutia, saque a mi hija de aquí. No me moveré de su lado, padre. ¿Pero tú por qué regresas? ¿Usted qué cree? No la dejaremos aquí. Urrutia, por la fuerza es innecesario, pero sáquelas de aquí, por Dios. Ya me he soñado nuestro padre. ¡Vamos! ¡Vamos! No me lo está poniendo fácil. Sálvese, no lo conseguirá. Un último intento. No di crédito, pero fuera de aquí, Rosa. Vino a jugarse la vida por nosotros, y ahora yo lo haré por usted. ¡Sáquela de aquí! ¡No puede adelantarse! Un último intento. 15 segundos. No lo conseguiremos. ¡Corre por su vida! ¡Cójala! ¡Vamos! El muchacho dijo cuatro minutos y ya se ha cumplido. Están condenados. ¡No, Urrutia, ahí sale! ¡Cinco segundos! ¡Lo sé, corra! Ya han pasado seis segundos. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Que más! ¡Muchas! Jamás me había alegrado tanto de ir a ver un cálculo. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño!